Bueno, pues hoy os voy a presentar una aplicación bastante interesante. Se llama Soluto y lo que hace, lo que promete, es que analiza el arranque de nuestro sistema y nos ayuda a reducirlo, a hacerlo más corto de diferentes formas. Una vez que se instala, se queda residente y, bueno, funciona, digamos, la siguiente vez que reinicies el ordenador. Yo creo que es recomendable, aunque no lo pone específicamente así en ningún sitio, es recomendable dejarlo tranquilo hasta que él decida cuánto tarda en arrancar tus aplicaciones que están en el arranque. En mi caso, pues bueno, ha detectado que mi arranque tarda un minuto 51 minutos, perdón, un minuto 51 segundos y que son 75 aplicaciones. Lo interesante es el sistema que tiene para que decidan, ¿no? Bueno, aquí, como te pones, hay algunas que no pueden ser movidas, 48 que duran un minuto 14, total, la mayoría del tiempo, son requeridas por el sistema. 17 segundos en 17 aplicaciones potencialmente eliminables y algunas que no hay que pensárselo, ¿no? Que en teoría las puedes quitar tranquilamente, que serían otros 15 segundos. Yo creo que suelo ser bastante pulcro con el ordenador y, bueno, por eso parece que no está mal del todo, ¿no? Un tiempo aceptable. En realidad, al minuto mi ordenador ya está funcionando, al menos de un minuto. Otra cosa es lo que tarda en arrancar todo. Pero me gusta el sistema que tiene para enseñarlo, ¿no? Lo voy a poner. Una vez que pasas por encima, se despliega, ¿veis? Y te va dando la información de uno a uno. Por ejemplo, el esquipe tarda 4 segundos en cargar y cuando te esperas te explica de qué va y te da una recomendación que depende de ti. Por ejemplo, en el caso de lo frecuentemente que reciba llamadas y tal. Tiene dos cosas. Pausarlo, ¿vale? Que lo que hace es que, bueno, no está en el arranque. Lo tendrías que arrancar tú manualmente. O demorarlo, ¿vale? Que lo que hace es que, bueno, que no lo incluye en el arranque, sino que le puedes poner, bueno, pues mira, me da igual que el esquipe se arranque un minuto después, ¿no? De un minuto más tarde. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Le doy a delay y él ya lo cambia. Bueno, pues lo mismo con todas, ¿no? Tú vas paseando, pues el messenger. Pues el messenger a lo mejor tres cuartos de lo mismo. No necesito a lo mejor que lo haga el tirón. Pues lo demora. Y no sé, poco a poco es cuestión de ir decidiendo, ¿vale? En teoría toda esta información que está continuamente subiéndola a... O sea, se basa en la inteligencia de la nube, ¿no? En la inteligencia social. Comparte información con internet, con lo que han hecho otros usuarios. O sea, que en teoría esto está continuamente actualizado. ¿Vale? TeamViewer es otra cosa que, desde luego, no necesito que esté en el arranque. También lo puedo demorar. Como veis, quito en realidad muy poco tiempo. No es una cuestión tampoco que digas tú que merece tanto la pena. Pero bueno, es la curiosidad de la aplicación. O a lo mejor en otros ordenadores con más aplicaciones instaladas. O a gente que no tenga la costumbre de estar administrando mucho el equipo. Pues me puede venir bien. Aquí en este caso el antivirus. Pues quizás no me merece la pena, ¿no? Prefiero tenerlo cuanto antes, aunque sean 7 segundos. O el World Community Grid. Pues sí, es una cosa que a lo mejor lo puedo quitar. Porque me da igual que empiece antes o después, ¿no? No sé, y así con todo. En realidad es cuestión de echarle un vistazo. O sea, el Flash Player tampoco interesa. Y a lo mejor, poco a poco, esto tampoco me interesa. Que sea justo al principio. En realidad estoy haciendo una prueba. No sé el retrasarlo, cuánto lo retrasa. Por ejemplo, el software de la webcam lo utilizo muy de cuando en cuando. Así que esto sí que lo puedo incluso pausar. Los servicios de audio. El módulo criptográfico del DNI. Pues sí que puedo retrasar. Quizás estas cosas a la larga sean hasta más contraproducentes que otras cosas. Quiero decir, a lo mejor el demorarlo no le sienta bien a una aplicación. Porque no lo haga bien. Sinceramente, no sé esto cómo va, ¿no? Pero bueno, nunca está de más probarlo. O a lo mejor el hecho de que lo incluya como aplicaciones para usuarios avanzados, ¿no? Puede ser que al cambiar algo de esto, pues te interrumpa el arranque de otra aplicación o te genera algún problema. ¿Vale? Bueno, supongamos que ya está todo esto hecho. Bueno, no voy a tocar más. Me voy a hacer solamente para enseñarlo. Bueno. Y aquí lo tenemos. Hemos ahorrado 11 segundos en el arranque. Y hemos quitado 64 aplicaciones. ¿Vale? Que están aquí. En unas malas, si tú ves que te ha generado algún problema, ¿vale? Pues lo puedes cambiar de nuevo a que se sitúe en el arranque o lo puedes parar. Con lo cual, podemos volver atrás. Como veis, ofrece una... Hombre, una forma sencilla de administrar el arranque que suele ser una parte complicada de la gestión. Muchas veces en el ordenador sabemos que yo... Hay mucha gente que consulta conmigo y dice, esto tarda mucho, el ordenador en arrancar y tal. Pues puede ser una aplicación muy sencilla de manejar que os puede dar mucha información. ¿Vale? Bueno, como último punto ya de la aplicación, pues aquí tenéis el histórico que él puede manejar, ¿no? En este caso, como llevo tan poco tiempo, pues no tiene información. ¿Vale? Y otra característica que puede tener, por si... ¿Vale? Os lo enseño aquí. Es que está con esta activación, que supongo que cada vez que reinicies el equipo, te lo vuelva a evaluar todo. Que no sé hasta qué punto esto puede incluso retrasarlo. ¿Vale? O, pues si quieres, si hay algún problema, todo esto está en fase beta, pues si tienes algún problema en este momento, que te lo enganche con lo que ellos llaman su centro de investigación de frustraciones. ¿Vale? Bueno, es cuestión de probar la aplicación. A mí me parece bastante interesante, por lo menos, para echarle un ojo. Si tenéis algún... Como siempre digo, si tenéis algún problema o lo que sea, pues no dudéis en dar un toque y haré lo posible por echaros una mano. ¿Vale? Muy bien. Hasta luego.